Tras la apertura inteligente, la Secretaría de Salud iniciará una investigación a nivel nacional en municipios en donde no se han reportado casos de COVID-19 en los últimos 21 días. A nivel nacional, este estudio es a nivel nacional donde está involucrada la Secretaría de Salud, está involucrada la universidad, está involucrada lo que es SINAGER y también otras instituciones. El estudio lo que pretende es poder nosotros definir o identificar la ceroepidemiología, o sea la prevalencia del COVID en las localidades. Nosotros en Atlántida se nos han identificado tres municipios que cumplen los criterios de selección de los cuales son que no haya tenido casos de COVID-19, o que el último caso que haya aparecido ha sido en los últimos 21 días. Ya se definió los municipios de Atlántida, los cuales se van a intervenir en la próxima semana. Va a ser Jutiapa, el Porvenir, vamos a tomar la masica con una localidad de San Juan. Igual en el Porvenir, estamos manejando el centro, o vamos a definir si lo hacemos en alguna localidad del Pino. Todos vamos a ver cómo ha estado el compartimiento hasta hoy en esas localidades y en Jutiapa igual. Serían unas 57 muestras, son 19 muestras aleatorias. Sí, son 19 muestras aleatorias para el departamento de Atlántida. Las pruebas se harán a unas 57 personas, 19 por cada municipio. Las mismas serán aleatoriamente. Bueno, realmente, como les digo, es un estudio que se va a hacer, ¿verdad?, con pruebas rápidas para ver la prevalencia del COVID en estos municipios que han estado un poco silenciosos de casos de COVID en los últimos 21 días, ¿verdad? Y que nos van a dar como una idea realmente, ¿verdad?, en cómo están en la población sana. Pero al tener alguna prueba rápida, nosotros vamos a confirmarla siempre con PCR. ¿Qué buscan con este estudio? Bueno, realmente, evaluar un poco la reapertura inteligente que se ha hecho, ¿verdad?, sobre todo en las poblaciones de que no han presentado casos. Ver si realmente ha afectado, ¿verdad?, abrir la reapertura, prácticamente, o que se suban los casos. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón.